Este canto se llama La Noticia Noticia es, Señor Jesús, que Dios ama a los pobres ¿Qué noticia es? Que Dios ama al que lucha ¿Qué noticia es? Que Dios ama a esta tierra ¿Qué noticia es? Que sólo al pobre escucha ¿Qué noticia es? Jesús con su noticia los caminos recorría Tres años eran pocos para el fuego que llevaba Los cerros y los valles a fielos caminaban Y con su gran noticia los lagos navegaban ¿Qué noticia es? Señor Jesús, que Dios ama a los pobres ¿Qué noticia es? Que Dios ama al que lucha ¿Qué noticia es? Que Dios ama a esta tierra ¿Qué noticia es? Que sólo al pobre escucha ¿Qué noticia es? Que Dios ama a los pobres ¿Qué noticia es? Que Dios ama a los pobres ¿Qué noticia es? Que Dios ama al que lucha ¿Qué noticia es? Que Dios ama a los pobres ¿Qué noticia es? Que Dios ama a los pobres Vamos a dar inicio con la carta a los gálatas Es una carta sumamente interesante Vamos a ver por qué ¿De dónde origina esto de las comunidades de los gálatas? San Pablo lo escribió a la comunidad de Galacia Esa es la comunidad a la cual San Pablo escribe esta carta a los gálatas A la comunidad de Galacia ¿Por qué Pablo escribe una carta a esta comunidad? ¿Por qué Pablo se enferma? Y quedó obligado a quedarse una temporada en este territorio Durante su segundo viaje Eso lo podemos revisar en Hechos capítulo 16 Los que quieran pueden buscar Hechos capítulo 16 versículo 6 Y en la misma carta a los gálatas en el capítulo 4 versículo 13 Pablo años más tarde cuando hace su tercer viaje camino de Éfeso Los visita de nuevo para organizar la colecta en favor de los pobres de Jerusalén Bien, desde ese punto de vista Pablo había un poco visitado esa comunidad Y esa comunidad estaba más o menos conformada por gentiles Saben lo que son gentiles, ¿verdad? No gente gentil, sino gentiles, o sea, gente que no era judía ¿Y qué hace Pablo en la carta? Les recuerda, así comienza la carta Si la pueden tener a la mano, invito también a los amigos oyentes que la tengan a la mano Pablo les recuerda su pasado en el paganismo Ellos, a pesar de su pasado en el paganismo, acogen el evangelio Reciben el bautismo Y Dios empieza a bendecir esta comunidad con dones abundantes El motivo de la carta a los gálatas Como Pablo acababa de hacer una visita a las comunidades Como les decía, en Éfeso en el año 54 Los dejan una buena situación Pero volvieron algunos judio-cristianos ¿Quiénes eran esos? Judíos que habían abrazado la fe cristiana Pero que habían perturbado seriamente Y acusaban a Pablo La predicación de Pablo no era la prudente Decía que era una especie de hechizo lo que Pablo había hecho Y que había convertido a los gálatas de la manera no correcta Entonces Pablo empieza a decirle, por eso le dice a los gálatas Gálatas insensatos Así utiliza esa palabra Pablo Porque ya consideraba que era tanta la miseria que se había introducido Era tanto el contrapuesto del evangelio Que ya consideraba que estas comunidades iban a abandonar el evangelio como tal El verdadero evangelio Sin embargo, en la espera de que pudiera haber una separación De los gálatas, de la iglesia católica Pablo decide, antes de que la situación vaya más Escribir la carta Con la esperanza de ganarlos de nuevo Eso está en el capítulo 5, versículo 10 Lo dice claramente Gálatas, quiero ganarlos de nuevo Para Cristo Bueno, desde ese punto de vista La carta del año 54 Muestra esa situación Que tenía la iglesia Los gálatas Los gálatas Eran un pueblo de origen céltico Y emparentados con tribus de la antigua Galia Eran procedentes de Europa Y se instalaron en el centro del Asia Menor Es lo que es actualmente Turquía Ellos fueron sometidos posteriormente por los romanos En el año 180 antes de Cristo Aproximadamente Terminan Siendo dominados Y pasan a ser colonia del imperio romano Galacia Se hallaba inmersa En una grave crisis de entidad cristiana Provocada por los predicadores del evangelio Que hace un momento estábamos discutiendo Decían que Pablo no era un hombre legítimo Para predicar el evangelio Y lo acusaban de falso Y de predicar un evangelio incompleto Es decir, mutilado De ser un mini apóstol Por eso Pablo tiene que defenderse En sus cartas Decían que El verdadero evangelio Era el de la ley de Moisés ¿Qué obligaba la ley de Moisés? La circuncisión Por lo tanto ellos obligaban Estos judíos que se habían convertido al cristianismo Decían que Para ser buen cristiano Había que Circuncidiarse también Por eso es que Pablo Se torna polémico Y agresivo En algunos momentos En algunas partes de esa carta Hay tres Secciones bien definidas En esta carta La sección Histórico-apologética Que es lo que trata Pablo De reivindicar Su legítima condición De apóstol Eso es lo que trata de hacer Pablo Ante esos ataques Imagínense Que a cada uno de nosotros Empiecen a decirnos ¿Usted qué hace aquí? No, que yo soy Estoy en el estudio bíblico No, pero usted no es nadie Usted vaya Usted no puede estar en la iglesia Usted no puede hablar de Dios Así Trataron de hacerlo con Pablo O sea, trataron de ridiculizarlo Y tratar de minusvalorarlo De tal manera que Pablo Dejara el evangelio O sea, las trampas del enemigo A nosotros también nos andan así Nos están diciendo permanentemente Al oído Usted En un estudio bíblico Pero ¿para qué? Usted tiene la cabeza como un pote A usted no le va a entrar nada Así dice mucha gente Usted no es capaz Usted no sirve para esto Tú tienes que hacer es otra cosa Esa es un poco la impresión Que a veces a nosotros También nos hacen ver ¿Es así o no es así? Y tratan de Quitarnos el derecho Y la gloria De poder hablar de Jesucristo Por eso es que Pablo En sus cartas Insiste Muchísimo en esta situación Y hay una segunda parte Una sección doctrinal Pablo demuestra ¿Qué demuestra Pablo ahí? Que la salvación Viene Única Y exclusivamente De Dios A través Del único mediador Que es Cristo Jesús Y que debemos aceptarlo Por la fe Ya no hay que cumplir Ritos ¿Y los diez mandamientos Quedaron Caducados? No Sino que al contrario Ese encuentro con Cristo Hace que podamos entrar En la plenitud Del amor Que nos hace cumplir Los mandamientos Por eso es que San Pablo dice El que está en Cristo Está fuera de toda ley Así lo dice San Pablo Y una tercera sesión En eso queda claro ¿Verdad? Porque en esto se presta Para una diatriba tremenda Lo que es la aceptación La salvación por la fe Hay algunos hermanos Hay algunos hermanos De otras sectas Que aducen simplemente decir Si tú confiesas Que Jesús es tu Dios Ya estás salvado No importa lo que hayas hecho Todo está nuevo Ta 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 Y se nos olvida Que nosotros vamos a hacer Que nosotros vamos a ser juzgados Y no es por arte de magia Sino que vamos a entrar En un juicio Y que las obras Lo que hagamos Tiene muchísimo que ver Y hay una tercera parte Que es una sección Exhortativa Que nos señala Cuál debe ser La actitud del hombre Liberado por Cristo Contrapuesto Al hombre Según la carne Esa es una Una sección De la carta a los gálatas Que prácticamente Es que casi que Diría yo No sé si lo que estoy diciendo Está bien o está mal Pero casi que de dominio popular El capítulo 5 De la carta a los gálatas Por favor Amigo oyente Tome nota Carta a los gálatas En el capítulo 5 Donde nos habla Del hombre según la carne Y el hombre según el espíritu Cómo es La direccionalidad Del hombre Liberado por Cristo Y cómo es el hombre Que continúa Según la carne Desde ese punto de vista Nosotros incluso Pudiéramos hacer una comparación Poner una lista De los frutos del espíritu Que le habla San Pablo A los gálatas Y poner una lista De los frutos de la carne Y empezar a revisarnos Cómo estamos en esa área Cuáles son nuestras debilidades Y cuáles son nuestras fortalezas Invito a todos A que lo hagan Que revisemos Desde ese punto de vista Porque bien vale la pena Que podamos revisar esto En cuanto al contenido ¿Les recuerdo? Gálatas capítulo 5 Muy bien Desde el punto de vista Del contenido Teológico espiritual La justificación Es el tema central Es decir La salvación del hombre Que viene de Dios Esto es un tema Sumamente profundo Que es el tema De la justificación A los que quieran Pueden profundizar en eso Pueden profundizar En el tema De la justificación Que es un tema Bien interesante Pero esa justificación Viene a través Del mediador Como habíamos dicho Hace rato Que es Jesucristo Muerto y resucitado La ley Entonces No salva Eso es lo que Quiere acarar Pablo Esta carta Se ha prestado Para múltiples Controversias Y múltiples Interpretaciones Ya vamos a ver Por qué Cuando vemos El contenido Al hombre Le corresponde Aceptar Creer Que Jesucristo Es el único Salvador Si crees En Jesucristo Y confiesas Que Él es tu Señor Dice la palabra Te salvarás Tú Y tu casa Esta fe Entonces No es solo De Aceptarlo Por vía De la razón Nuestra fe Miren bien hermanos Lo que nos está diciendo San Pablo Nuestra fe No es algo solo Intelectual No es a sentir Desde el punto de vista De la razón No es decir Ay si yo entendí Ya creo Claro que la renovación La conversión Viene en principio Por un Claro convencimiento Desde el punto de vista De la razón Pero no lo es todo Sino que Tiene que ir Mucho más allá Ese más allá ¿Dónde es? La aceptación De que Dios Te ama Y viene A habitar En tu corazón Y desde ese punto de vista Es que el amor Es la supremacía De todo esto Ahí lo dice Esta fe No es solo De la razón Sino sobre todo Por amor Eso fue Lo que descubrió Pablo Eso es lo que estamos Descubriendo nosotros Que Dios nos ama A pesar de nuestra miseria Que quiere que vivamos La vida Conforme a su voluntad Para podernos encontrar Con él Cuando partamos Al cielo ¿Es así o no es así? Estamos aquí por eso ¿Verdad? Muy bien Este hombre nuevo De que nos habla La fe Viene siendo un hombre Transformado A imagen de Jesucristo Que es capaz De superar el pecado Y la muerte Así va a ser ¿Qué es lo que causa El hombre viejo? El pecado Y la muerte Si tenemos fe en Jesucristo Si somos capaces De ser transformados Por él No solamente Por una cuestión De razón Sino también Por una cuestión Del corazón De volver a ser Hombres y mujeres Nuevos en Cristo Transformados De un hombre viejo Como Adán A un hombre nuevo Como Cristo El nuevo Adán Vamos a ser Y vamos a ser Capaces de superar La muerte Y vamos a ser Capaces de superar El pecado Desde ese punto de vista Es la doctrina De San Pablo Para esta carta Dicen que esta es la carta De acuerdo al estilo Vamos a hablar ahora Del estilo de la carta Es la carta más Genuina de Pablo Dice que por sus datos Biográficos Su tono Su estilo Sus ideas Por hacer uso De referencias históricas Evocaciones personales Citas de la escritura Sus procedimientos Sejéticos Las interpelaciones Personales Las observaciones Que él hace Hasta irónicas Y sobre todo Esa característica Porque Pablo Era formado En la escuela rabínica En la escuela De los rabinos En la escuela Nada menos Y nada más Que Gamaliel Entonces Pablo Mantiene también Esa formación Es un hombre Que recrimina Exige Se pone fuerte Pero también Llega el momento En que lo hace Con una dulzura Como si fuera Una mamá Es el mismo caso Del trabajo Que hacen nuestros obispos Cuando uno lee esto Recuerden que Así como por Pablo Se reunía Toda la iglesia A orar Nosotros estamos También Con ese deber De orar Por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Y orar por todos Los sacerdotes Y por nuestro Papa Francisco Lo estamos haciendo Invito a todos A que sigamos En esa oración Muy bien Continuando con el estilo Dice que Pablo Hasta por el ardor Con que le entraba A los temas Hasta se desordenaba Y a veces Hasta podía perder La estructura En sus cartas Pero ese es ese amor Bueno O sea uno lo que ve En las cartas de Pablo Es ese amor Que arde Esa polémica Que se genera Pero es solamente Por el bien De sus comunidades Por el bien De sus hijos Así también Nos invita Pablo A hacer a nosotros Que seamos también Como él Con ese ardor Defendamos nuestras comunidades Con ese ardor Defendamos nuestra iglesia Con ese ardor Busquemos las cosas De Dios Con ese ardor Tratemos de irnos Del pecado Y no seguir Como A medias tintas Ni frío Ni caliente Por eso es que Que esta carta Ha sido piedra De escándalo Y signo De contradicción En algún momento Los protestantes La enarbolaron Como bandera Para criticar Todas las leyes Y normas Que se han ido dando En la iglesia Pues decían Solo con la fe La ley no cuenta Aquí no hay que cumplir nada Solamente cree La fe es lo que vale Entonces se agarran De esa bandera Y ahí donde está El error La ley no cuenta Pero es que Cuando tú amas No recuerdo Un santo nuestro Que decía Ama Y haz lo que quieras Que estaba diciendo Que la ley no cuenta No, sino que Cuando tú estás En el amor de Dios La ley Pasa a un segundo plano Ya la superas Eso es lo que nos está diciendo Nos está diciendo Que no hay que cumplirla Porque el Señor Bien clarito lo dijo Yo no he venido A abolir la ley Recuerdan En la palabra En uno de los evangelios Yo no he venido A abolir la ley Sino a darle Plenitud Es decir Su pleno cumplimiento Entonces De este punto de vista Tenemos que tener Mucho cuidado Porque hay gente Que descontextualiza Las citas Y agarras Una porción interesante O que le parezca prudente Y desde ahí Empieza A generar una doctrina Que no es válida ¿Cuál es la recomendación? Para entender Este mensaje de Pablo Hay que leer Todas y cada una De las cartas Para entender Este mensaje de Pablo Hay que leer Todas y cada una De las cartas Sin embargo Pablo Nos pone en alerta Nos dice que No vayamos a caer En un legalismo Formulista Vacío Y fariseo Sin amor De eso se trata ¿Qué sentido tiene Cumplir la ley? Solo por cumplirla ¿Qué sentido tiene Hacer cualquier acto Solo por cumplirlo? ¿Qué sentido tiene Hacer el bien? Solo por ganar Indulgencias Lo que nos está pidiendo San Pablo Es que Sin caer En los legalismos Sin caer En los legalismos Aprendamos Por amor A vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Eso es lo que Nos pide San Pablo Y eso es lo que Nos trata de mostrar En esta carta La iglesia No ha caído En ese legalismo Tenemos normas Si tenemos normas Tenemos normas Que cumplir Leyes Que obedecer Si las tenemos Pero no hemos caído En ese Leguleyismo Barato Sino que Todas esas normas Y todo eso Que nosotros Vivimos como católicos Lo vivimos Motivados En el amor Todo lo que hacemos Debe estar motivado En el amor Eso queda claro Para todos Porque si no Vamos a parecernos A los que No están En nuestra iglesia Que creen Que por tener Un texto Descontextualizado De la Biblia Ya No la sabemos Toda la doctrina Ahora Si nosotros Queremos de verdad Que nuestra vida Este plena De la gracia De Dios Y del amor De Dios Tenemos que acompañar Nuestra vida Ustedes creen Que Pablo Tuvo tiempo De orar Pregunto Tanto que viajó Tanto que emisión De sitio en sitio No paraba Pablo tuvo tiempo De orar Evidentemente Que tuvo más tiempo Tal vez dedicó Más tiempo a orar Que a viajar Y que a misionar Seguro que sí Entonces Hay que aprender Nosotros A ejemplo de San Pablo También A tener dos cosas Que nuestra fe Tiene que ir Acompañada De obras Pero también De oración A veces Nos concretamos O nos quedamos Solo con la oración Y se nos olvida Somos cristianos Muy cómodos Cristianos de oración Por whatsapp Y cristianos de oración Escondidos En nuestras habitaciones Y ahí tenemos Toda una actividad Y somos los primeros En enviar whatsapp Pero cuando tenemos Que ir a la acción Cuando tenemos Que salir a la calle Cuando tenemos Que dar muestras Del amor de Dios A los demás Ahí si no estamos disponibles Estamos ocupadísimos 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 Entonces por eso El viejo dicho Que es muy cierto Que dice Obras son amores Y no buenas razones De ahí viene esto De que podamos Tener eso claro De tener Una misión clara Para cumplir La voluntad de Dios Pero basada En el discernimiento Que nos da la oración Basada En la ciudad A ciudad A los sacramentos Basada En esa fe Que tenemos Que tenemos Que tener Cada día Hermanos De ese punto De vista Vamos a ver Ahora La carta A los corintios La primera Carta Del apóstol San Pablo Al pueblo De Corinto Estoy seguro Que nos quedó Aunque fue Muy, muy, muy Muy rápido Nos quedó Algunos tips Interesantes Sobre la carta A los gálatas Vamos ahora Por cuestiones De tiempo A pasar A la primera Carta A los corintios ¿Cómo era La situación De la iglesia Con los corintios? Ahí dice que Corinto Era Un centro De comercio Ahí se reunían Muchas culturas Había mucho deporte Había mucho comercio Era un sitio Donde Llegaban De diversas partes Del mundo Y por lo tanto Era una especie De metrópolis Hoy sería Como qué Como Nueva York Podría ser Y como otras ciudades Del mundo De China En Dubái O sea Sitios De mucho comercio Por eso es que Ahí había Muchas clases De cultos Por esa misma razón Entonces Teníamos Las divinidades griegas Las divinidades romanas Las divinidades orientales Todo eso estaba ahí En particular Había un templo Muy famoso Que era dedicado A la diosa del amor Y que en ese recinto O en ese sitio Había De manera Muy abierta Y de manera Casi pública Prostitución sagrada Imagínense hermanos Ese era el templo Dedicado A la diosa Afrodita Ahora Toda esta situación Convirtió No le suena A alguna ciudad Latinoamericana Ahorita Convirtió A esta ciudad De Corinto En una ciudad De mucha alegría De mucha fiesta Y La hizo muy desenfrenada Entonces ¿Qué es lo que había Más en esa ciudad? Excesos Pero particularmente Los de tipo sexual Hay ciudades nuestras hoy No las voy a mencionar Por razones Obvias Pero hay ciudades nuestras En Latinoamérica Y en Europa Que están viviendo Esta situación La abundancia A veces de recursos La prosperidad económica Ha hecho de estas ciudades Centros De una vida alegre Y desenfrenada Sobre todo Cuando llegan Las fiestas Por ejemplo Cuando llegan Los carnavales El desenfreno Es total ¿Ven? El dios de la lujuria Hace su trabajo Pero fuertísimo En ese tipo De ciudades Saben cuál es El dios de la lujuria ¿Verdad? Muy bien Por cierto Un llamado de atención Esto se los dejo Para su conocimiento Y demás fines Hablando de Corinto Resulta que Hace poquito Estuve viendo Un estudio Que se realizó En diversas iglesias Católicas Y protestantes Y Hay un dato interesante De cada 10 personas Ese estudio Lo hizo Una iglesia protestante De cada 10 personas Que participan En la iglesia Estoy hablando De hombres De cada 10 hombres Que participan En la iglesia Está oyendo ¿No? No de los que están fuera De los que participan Que tienen cierto compromiso Con la iglesia Etcétera Etcétera No estamos incluyendo Sacerdotes Sino hombres laicos De cada 10 7 tienen problemas Con la lujuria ¿Me oyeron? Grave Situación delicada 7 al menos Tienen problemas De lujuria Para que ustedes Vean Para que ustedes vean Cómo se puede Meter esto Del espíritu De la lujuria Que es un pecado Capital Y Que nos puede llevar A situaciones gravísimas Les dejo ese dato Hermanos A las damas Para que oren Por los caballeros Y a los caballeros Para que tomen Y saben Cuál es el sitio Por donde más se mete La lujuria En los hombres En nosotros Adivinen cuál es Por los ojos Entonces Muchas mujeres Cooperan En este desenfreno Porque su forma De vestirse Coopera Apoya Promueve La lujuria En los hombres Entonces no es solamente Un problema de los hombres Quiero Si me explico Si no es un problema De todos Hasta ahí dejo Ese paréntesis Entonces ¿Qué pasaba Con esta situación Tan difícil? Perturbaba A la joven Comunidad cristiana ¿Qué hace esa comunidad? Imagínense una comunidad cristiana Como ustedes Expuesta a unas situaciones De esas Dificilísimo Con los hijos ¿Qué hacer? Sobre todo con los hijos Lo más difícil Dicen los expertos Que ninguna comunidad cristiana Causó a Pablo Tantos quebraderos de cabeza Como la de Corinto Fíjense ¿Será que la comunidad De San Cristóbal Le estamos dando Quebraderos de cabeza Al Señor? Tenemos que ver ¿No? ¿Será que Venezuela Le está dando Quebraderos de cabeza Al Señor? Caramba Entonces Aquí se refleja mucho La fisonomía De la primera Comunidad cristiana Que había Dificultades Tensiones Discordia Celos Celos Envidia Rivalidades Problemas Pecados Y pare usted De contar Pero también Había algo interesante En los corintios Que era El gozo Del espíritu Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Se cumple la palabra El amor El amor cristiano Que supera Todas las barreras Sociales Y económicas Es la acción Del espíritu santo Que viene sobre ese pecado Y lo destruye La carta De los corintios Aunque no tiene Un esquema concreto Pero más o menos Está en función De lo que hemos hablado ya Un saludo Una acción De gracias Pero que temas Tocó Pablo ahí Divisiones En la comunidad Los desórdenes En la comunidad Problemas concretos Por ejemplo Celibato Imagínense En una ciudad Como esa El celibato En una ciudad Como esa La virginidad El matrimonio Imagínense Habían también Problemas Con las asambleas O sea Con las comunidades El tema De la resurrección De los muertos Y ahí concluye Su carta Con una breve Conclusión En el capítulo 16 Bien En cuanto al contenido De la primera Carta De los corintios Ante la división Creada Pablo Proclama La auténtica Sabiduría La de Dios Manifestado En el misterio De la cruz De Jesucristo Ya no es Que yo soy Hoy vivimos Lamentablemente Esa tentación No, que yo soy De la legión No, que yo soy De los De los De los De Maús No, que yo soy De los Cofrades No, que yo soy De San Cristóbal No, que yo soy De Cúcuta No, que yo soy De Palmira Entonces estamos Dividiéndonos Permanentemente Y Pablo dice No, aquí no hay Que dividirse La auténtica Sabiduría Es la de Dios No, que el padre Fulano de tal Si habla bonito No, que el padre Fulano de tal Es mejor No, que a mí me gusta La misa Porque el padre La hacen 20 minutos No, el otro padre No, bueno Eso es lo que nos Está diciendo Pablo Nosotros Sin querer Estamos dividiendo Permanentemente Con esas actitudes Pablo nos dice No El único milagro Es Cristo La única sabiduría Es Cristo Manifestada en la cruz Y ante los Desórdenes sexuales Pablo nos recuerda Que todo Bautizado Es una nueva Criatura Y pasa a ser Inmediatamente Templo de Dios Y él propone En esa carta Los valores Del celibato Y del matrimonio Como los dos caminos Para llegar A la santidad Pero ¿Cuál Prefiere Pablo? Pablo dice Es mejor no casarse Para que no andes Dividido hermano No te cases Eso es lo que propone Pablo Pero él dice Que son los dos caminos Para llegar A la santidad Muy bien Y Ante las demás cuestiones Muy de moda Del momento La carne sacrificada La asistencia A los banquetes paganos Habían convertido Digamos Toda la ceremonia Donde se compartía El pan eucarístico Lo habían convertido En un desorden En un paganismo Igual al que estaban Viviendo afuera Entonces Pablo Quiere poner Su nota de atención Y Expone Digamos así Una eclesiología práctica Recordándonos Que todos somos Parte de la iglesia En lugar de estar Favoreciéndonos Nosotros Y haciendo lo que A nosotros nos gusta Que tratemos Más bien De ser útiles A la comunidad Y no aprovecharnos De la comunidad Así también Somos nosotros Nos aprovechamos De la comunidad Para sacar provecho Decimos Ay A este hermanito Hay que meternos En la comunidad Porque tiene carro No estoy diciendo Cosas raras ¿Verdad? Ay Este hermanito Si porque trabaja No sé dónde Ay Este hermanito Si porque Mire Ese si mete la mano En el bolsillo Ese tipo de cosas Son de las que Pablo Está tratando No nos aprovechemos De esto Sino más bien Seamos útiles A la comunidad Movidos ¿Por qué? Por el amor Correcto Por el amor Muy bien Entonces En esta primera carta Por esa degeneración Que se había Formado Y que había llegado A las asambleas Litúrgicas Pablo Da una catequesis Sobre la Eucaristía Y es cuando tenemos La referencia Que Pablo dice Pablo hace la referencia En esta carta Y Cómo debía Celebrarse Y cuál es la dignidad Con la que hay que celebrarla Y el estado de gracia Con que hay que estar Para recibir La Eucaristía No es ningún invento Ahí está la fundamentación Bíblica Que nosotros Debemos Estar preparados Para recibir El cuerpo Y la sangre Del Señor Unos locos Por ahí Por fuera Dicen que eso es Que la iglesia Es excluyente Porque no acepta Unas cosas Y otras sí Que no Bueno Ahí estamos Claramente El apóstol Pablo Nos dice Con pitos y señales Que es lo que Es digno Para recibir al Señor Y Otro tema El de la resurrección De los muertos Pablo Nos da una reflexión Todo aquel Que muere Por Cristo Por la resurrección De Cristo Está garantizada Su resurrección Para la vida Y así Más o menos Vamos a tener También La segunda carta A los corintios Que pasa después Con todas estas situaciones Que se habían presentado Algunos Ya no aceptaban La autoridad De Pablo Lo que hacen Es insultarlo A acusarlo Llenarlo De calumnia Sigue la diatriba Pablo pone remedio ¿Cómo pone remedio? Sale en defensa De su ministerio Y de su vocación Apostólica Dice Más o menos El esquema Que Pablo Escribió Como muchas cartas En una carta Por ejemplo En la estructura Propiamente dicha Pablo da un saludo Y acción De gracias Luego habla De su ministerio apostólico Luego habla De la colecta A favor De los pobres De la iglesia De Judea Pablo hace Su propia autodefensa Y termina La carta Desde ese punto De vista Desde el punto De vista Del contenido Teológico Espiritual Pablo Profundiza En el ministerio Apostólico ¿Cómo lo hace? Claro Con sus cosas buenas Y con sus miserias Con todo lo bueno Y lo malo Con los riesgos Que tiene que vivir Con las compensaciones Que le da el evangelio Pero eso Si es importante Pablo declara Que su ministerio Lo recibió De Jesucristo No es que a él Se le ocurrió Sino que hay que ser Enviado Hay que ser llamado Para ser enviado Y Pablo Alude A la solidaridad De las distintas Comunidades No puede ser Que haya comunidades Que estén Pasándola difícil Y otras les Pudieran hasta Botar las cosas Eso está ocurriendo A veces Hacemos cosas Donde Somos tan espléndidos Que casi se puede votar Y al lado nuestro Hay hermanos Que están necesitados A esa solidaridad Llama Pablo a los corintos Nos quedaría Que en la próxima sesión Pudiéramos tocar El tema De la carta A los romanos Pero esa la vamos a dejar Para nuestra próxima sesión De este grupo De grandes cartas Y nos quedarían Y nos quedarían las cartas De la cautividad Que en la próxima sesión Dios mediante Podríamos trabajarla ¿Qué nos queda De todo esto? ¿Qué podemos decir De todo esto? Que San Pablo Escribe A esas comunidades Pero que hoy Hoy también Nos está escribiendo A nosotros Hoy nos hace Ese llamado De atención Para que nosotros Podamos vivir De acuerdo A lo que El Señor Nos está pidiendo De verdad Que es un llamado De atención Para cada uno No solamente En lo personal En el búsqueda De la conversión Y la santidad Sino también En que aprendamos A ser solidarios Unos con otros Que aprendamos A vivir como hermanos Y que aprendamos A vivir No de acuerdo Como lo dice En la carta A los gálatas Como vive El hombre viejo Que vivamos llenos De odios De ira De pereza De tristeza Sino que vivamos Como el hombre nuevo Donde se manifiesten Los frutos De la alegría De la paz De la inclusión Del respetarnos Unos a otros Ese es un llamado No solamente Que hizo Pablo En su momento Sino que hoy Como es palabra de Dios Hoy también Se nos hace a nosotros Cada día Ese llamado Del Señor A que Todo lo que hemos recibido De él También podamos Compartirlo con otros No solamente la fe Sino también los bienes Ahora Desde ese punto de vista Ojalá que aprendamos Nosotros Como el ejemplo De Pablo Pablo decidió Mantenerse Célive Nosotros Decidimos otra cosa Pero en ese estado O en este Que podamos seguir Siguiendo al Señor Pero miren hermanos Sobre todo Que nuestros nietos Puedan también Como hizo San Pablo Preocupación permanente Trabajo permanente Enseñar los verdaderos valores Del Evangelio La transmisión de la fe Cuando uno mira hacia atrás Uno descubre Que esta fe que tenemos En el Táchira Esta fe tan arraigada Vamos a poder De alguna manera Seguir transmitiendo Esta fe Vamos a darle gracias Al Señor Por esta jornada De bendición Que nos ha regalado Con estos libros Por toda la enseñanza Que el Señor Jesucristo Nos quiere transmitir A través de San Pablo Le damos gracias Por todo su amor Por toda su presencia Por todas las bendiciones Que nos ha regalado Gracias Señor Por tu amor Gracias porque nos amas Gracias porque eres un Dios Preocupado por nuestras familias Preocupado por nuestras vidas Gracias porque Cada día continúas Haciendo de nuestra patria Un bello jardín Gracias por nuestra ciudad Por los Pablos Que tenemos hoy En el Táchira Y en Venezuela Gracias por nuestro obispo Gracias por nuestros sacerdotes Gracias por todos Los misioneros laicos Que también están Predicando tu palabra Gracias Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta nuestra próxima sesión Hermanos